Música Acabamos de terminar nuestra Convención de Líderes 2018 y queremos contarte algunos de los momentos que vivimos allí. Música Los momentos más importantes de nuestra Convención fueron los momentos espirituales. Y en ese mensaje nos acompañó el pastor Roberto Cancina. Nos contó historias de su vida personal, pero también nos ayudó a que nosotros podamos ser más parecidos a Jesús. Que seamos líderes, que guiemos a nuestros liderados a los pies de Jesús. Es el momento de que te la juegues por Jesús. No dejes que nadie se interponga entre Jesús y vos. Reconocelo. Él te está llamando porque tiene un ministerio para vos. Él quiere salvarte mientras salvas a otros. También se presentaron los cinco momentos de la Generación 148 del sábado. El Espacio Joven, que es la Escuela Sabática, en un lugar diferente, especial de la Iglesia, solo para los jóvenes. Después el Culto de Adoración, donde la Generación 148 se suma a toda la Iglesia para adorar a Dios. El Proyecto Caleb a la Tarde, que es el tercer momento donde los jóvenes salen a la calle a hacer actividades misioneras y comunitarias para presentar a Jesús a la gente que todavía no lo conoce. El cuarto momento es el Culto Joven, donde se reúnen los jóvenes para adorar a Dios. Y luego del Culto Joven, el quinto y último momento es el After, donde los jóvenes se reúnen para recrearse, para espaciarse, para confraternizar y poder integrarse como grupo de jóvenes y seguir creciendo. También se tuvieron seminarios dirigidos a los jóvenes y a los líderes, en donde el principal objetivo fue buscar que cada uno de ellos se pudiera capacitar y comprometerse para que puedan volver a sus iglesias y trabajar en favor de los otros jóvenes. Y cada uno de estos seminarios fueron realizados con un único objetivo, como poder alcanzar a los jóvenes que hay en tu iglesia y en sus alrededores para Cristo. Y el domingo a la noche tuvimos juegos organizados, donde los chicos se divirtieron sanamente, porque la recreación es muy importante para nuestros jóvenes. Si fuiste parte de esta convención, queremos invitarte a que puedas seguir capacitándote y que puedas capacitar a tu iglesia. Recuerda que el lema de este año es Fe y Acción, que tu fe pueda transformarse en acción. Y esas acciones sirvan para que tu generación pueda ser luz en medio de un mundo que está en oscuridad y para que Cristo pronto pueda volver y podamos como generación estar esperándolo y preparados.